Había interés por parte de los empresarios de Chiclana de conocer la propuesta del ayuntamiento para recuperar y darle uso al poblado de Santipetri. Muchas han sido las ideas que se han puesto sobre la mesa en los últimos años y ninguna todavía ha llegado a cuajar, por lo que el gobierno local ha preferido en este caso ir explicando a los distintos colectivos qué quiere hacer para así contar con el mayor consenso y apoyo. Un buen síntoma de que el plan especial de Santipetri había despertado interés lo evidenciaba el salón de actos del edificio de la Asociación de Empresarios de Chiclana, que se llenó para escuchar lo que tenía que decir el arquitecto responsable del equipo redactor de este documento. Juan Antonio Belamata, con su exposición didáctica, inició su exposición desde el lado histórico. Hizo un repaso por el legado que dejaron sus primeros pobladores, pasando por los variados usos que ha venido teniendo, el más conocido sin duda, el de la Almadraba, donde el consorcio, empresa que gestionó esta instalación durante años, dibujó una instalación práctica industrial. Nosotros creemos que hay que apostar por la ampliación de ese puerto en lo que es el frente pesquero Santipetri, que es este, ¿vale? Por eso supongo que al final mantendremos nuestra propuesta para ese suelo, ¿vale? Claro, ya si sigo por el borde verán que desmontamos quizás de las pocas instalaciones que tienen papeles en Santipetri, ¿qué es? ¿Me llaman este? Él va flotante. Pero como es flotante, lo podemos cambiar un poquito de lado. Es la idea de que el recorrido siga siendo de borde, ¿no? El alcalde, al inicio de esta presentación, quiso dejar el protagonismo al jefe del servicio de proyectos, pero antes apuntó que el gobierno local quiere el máximo respaldo a esta idea, por lo que invitaba a todos los empresarios a que presentasen sus iniciativas. Muchas veces hemos hablado, ahora tenemos la confirmación por parte de la Junta y de la Vicepresidencia, una confirmación de 5 millones de euros comprometidos a través de las iniciativas territoriales integradas para un proyecto que tiene una cuantificación muy importante, pero que también todos somos conscientes, conociendo Santipetri, de que es relativamente cómodo intervenir en una serie de pastillas y permitir un desarrollo para que aquello, conociéndole como lo conocemos todos, pueda ser un poco más y un revusivo más. El presidente de los empresarios, Antonio Junquera, también señaló las expectativas que hay en el colectivo para que este lugar se convierta en un referente de empleo y de desarrollo en todos los sentidos. El proyecto que hoy nos presenta ha de contar con el mayor consenso posible por parte de todos los colectivos de la ciudad, de cara a que todos nos vinculemos para conseguir un bien común y un poblado de Santipetri que vuelve a contar con atractivos suficientes para convertirse en una razón más para quien quiera invertir o emplear parte de sus vacaciones y tiempo libre en Chiclana. A día de hoy, el plan especial de Santipetri aún no ha sido aprobado inicialmente, ni se ha sometido a exposición pública, porque todavía tiene pendiente varios informes preceptivos. El gobierno local y su alcalde a la cabeza quieren de esta forma que la sociedad en general conozca y plantee sus alegaciones a una hoja de ruta que ahora se espera que sea la definitiva.